Hoy tenemos el primer evento secundario de la versión 4.2, ideal para recolectar unas cuantas protogemas o por el contrario ahorrar, ya sea tu caso. Este es un evento de combate en dominios, bastante sencillo y similar a los que hemos tenido anteriormente. Para poder participar requiere ser rango de aventura nivel 20 o superior, y este evento estará disponible desde hoy 9 de noviembre, alrededor de las 10 o 11 de la mañana en México, hasta el 20 de noviembre. Estará activo poco más de 10 días para que lo tengas en cuenta. Una vez en el evento tendrás una serie de retos que completar, los cuales se irán desbloqueando conforme pasen los días. Como tal este evento ofrece mora, libro de experiencia y como siempre, 420 protogemas gratis. ¿Qué piensas de todo esto? Déjame tu opinión abajo en los comentarios, recuerda compartir el video con un amigo y sin más que decir, yo soy Discordia y me despido. ¡Gracias! ¡Gracias!